¡Quieto! ¡Yogi! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Ya! Chica más, reparte estas víboras del soldado entre todos. ¡Yogi! ¡No irá! ¡Ya! ¡Pues sí! Todavía me queda genzo en la reserva. ¡Pero eso no! ¡Dais con! ¡No os saldréis con la muestra! ¡Me lo hagas arriba! ¡Apa acabaré con todos vosotros de un solo golpe! ¡Malchaos! ¡Saltados! ¡Malchaos! 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 ¡Malchao! ¡Malchaos! ¡Malchaos! ¡No lo tengo! Ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad?